... Imágenes de la videoprotección de la avenida Bolleros en La Habana muestra a dos ciudadanos con actitudes sospechosas en la madrugada del primero de enero de 2020. Ellos fueron los autores de un hecho informado oportunamente por las autoridades y que conmocionó al pueblo de Cuba. Mientras en el país se celebraban las fiestas por el advenimiento del nuevo año y el triunfo de la revolución, Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos y tres vallas con contenido político en un recorrido por escuelas, instituciones y lugares públicos de diferentes municipios de la capital. Yo y el compañero Pante salimos a hacer el hecho por el que estoy detenido aquí, de los bustos de Martí. Decidí caminar a hacer, a echarle los bustos de eso, de sangre a Martí, en varios lugares del barrio, seguí caminando por estos bolleros, así, más o menos como 13, 15 lugares, no sé, con esa actitud. El primer lugar que hicimos eso fue en la escuela Antonio Maceo, que queda cerca ahí mismo del lugar donde estábamos. Bueno, a veces tiraba yo, casi siempre, muchas veces lo tiraba yo, o se lo llevaba en la mochila, o si no, lo echaba a él, igual, y él es el que tiraba la foto y ponía video. A pesar de la denuncia pública realizada, hubo quienes intentaron mostrar la detención como un montaje, aludiendo a la inocencia de los detenidos. El propio contrarrevolucionario Aldo Rodríguez Vaquero, del grupo de hip hop Los Aldianos, se pronunció en la defensa de su amigo Pante, algo reconocido por ambos. Yo no creo que la hayan encontrado, nada, porque si la encontraron sangre, fin de año, que un mundo come carne, y bueno, no sé, pero aún así se la hayan encontrado. ¿Qué pasó? No sé, ¿por qué no se le va a echar un poco de sangre a José Martín? Observe cómo dañan un símbolo de la revolución cubana, cómo hieren la sensibilidad de quien se sienta patriota y cubano. Se utilizaron desde el punto de vista de la identificación de personas por sus rasgos exteriores, se aplicaron procedimientos que permitieron caracterizar las prendas de vestir y los objetos que estos utilizaron durante la comisión de los hechos delictivos a las personas a partir de las mediciones realizadas de las imágenes obtenidas de las cámaras de videoprotección y establecer el modo de andar de estos que era muy específico, muy representativo. En la acción táctica practicada en los registros, se lograron obtener objetos que guardaban relación con los elementos que fueron caracterizados en las acciones preliminares. Asimismo, se ocuparon envases que contenían en su interior sangre y que, bueno, sangre de animal, y en este caso porcina. En el caso del ciudadano Panter, se realizó, se practicó un registro en el garaje, y en el garaje fueron ocupados objetos que contenían sustancias. En este caso, se logró establecer drogas y en lo específico las que contenían las latas era cocaína. Pero, ¿por qué documentar estos hechos fílmica y fotográficamente? ¿Cuál era la intención de publicar un suceso de semejante magnitud? ¿Cómo fue posible que una minoría con un amplio historial de actividades subversivas contra Cuba apoyaron de manera casi inmediata estas acciones luego de hacerse público en las redes sociales? En el proceso de instrucción se conoció toda la verdad. Cuando él me dice, él me comenta a mí, me dice, me dice, tengo una pincha, vamos a hacer esta pinchita así, de lo de los Justo Martín, no sé qué cosa, que a lo mejor es para una platica, para que pases bien el fin de año, no sé qué cosa. Bueno, la persona que me llamó a mí, en inicio, fue una amiga mía que se llama Ana. Ana, ¿qué? Ana, no se la había ido, le dicen Olema. Ana Olema es una amistad de Pante, que según Pante, ella es una activista de que está en contra del proceso revolucionario, que es la que envía el dinero de estos trabajos. Ana Olema Hernández Matamoros está al servicio del gobierno de los Estados Unidos y la mafia anticubana radicada en la Florida. Su participación en proyectos enemigos y vínculo con organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas la identifican como una marioneta de la subversión. Basta con observarla en eventos provocativos en la isla, que intentan promover el desorden y la desobediencia civil. Y no solo eso, sino que se relaciona habitualmente con delincuentes y antisociales. Ejemplo de ello es Pante Rodríguez Baró, quien posee múltiples antecedentes penales, además que como él mismo reconociera, es consumidor y trafica con drogas, como mismo lo hacen los otros tres detenidos involucrados en el caso. A ti te da los análisis que te hicieron positivos a drogas. ¿Tú consumes drogas? Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Sí, que tú consumes. Ah, marihuana o cocaína. ¿Cómo consumes la cocaína? En piedra, eso. ¿También dio positivo unas latas en el lugar ese que tú tienes ahí? Ahí en las latas, ahí mismo. ¿Cómo es la cosa? A ver, le pongo la ceniza, la pongo arriba y me suelo la cosa. El dinero recibido por los autores es una mínima porción de los 30 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos destinó para la subversión en Cuba el pasado año. Como parte de las investigaciones se estableció que los encartados recibieron durante el 2019 más de mil dólares para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculados a actividades enemigas. De ellos, 600 dólares fueron para el pago de los hechos denunciados que fueron recibidos por el propio Pantel o otros vínculos personales. En las investigaciones también se estableció que fueron los autores de otros hechos en febrero del 2019 cuando fueron cartados por una cámara en la zona de la Universidad de La Habana donde colocaron letreros contrarrevolucionarios en contra del voto por la nueva constitución, indicados y pagados por las mismas personas de los Estados Unidos. Eso fue cuando la votación y la constitución, eso mismo. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? ¿Con quién tú andabas ahí? ¿Cómo era la cosa? Ya con el mismo, el que se llamaba a él le gusta grafitear y eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Poner yo voto, no. ¿Por dónde lo pusieron? En varios lugares. ¿Tú te ubicas en el lugar cuál es? No. ¿Es en la Universidad? Ah, en la Universidad de La Habana, sí. En los hechos contra la figura de José Martí, también se involucraron los ciudadanos Guillermo Mendoza Torroella, quien cedió su celular para documentar los mencionados actos y el primo de Panter, llamado Jorge Ernesto Pérez García. En el caso de este último, su función fue establecer comunicación vía internet con Ana Olema y transmitirle las imágenes y videos. O sea, se le subo esa foto y ya dijo que estaba bien, que estaba ok. En todo momento ya me decía que los mensajes que mandaba, que borraran. Otro ciudadano nombrado, Yonel Fernando Cardoso Freire, cubano residente en Miami, funge como el rostro público en el exterior que publica en Facebook las acciones de una supuesta y mal llamada célula clandestina dentro de la isla. Es así como la sucia maniobra mediática que intenta mostrar a Cuba en un ambiente convulso, inseguro y de violencia se desacredita sola, pues no se trata de hechos casuales, sino pagados por un gobierno que no entiende de independencia y soberanía y que no existen campañas mediáticas que logren confundir o rendir a un pueblo oculto fundado en ideales martianos. Con la colocación de una ofrenda floral en los predios del edificio donde radica la revista de la familia cubana como se le conoce a Bohemia y donde se ubica uno de los bustos de José Martí que fue ultrajado por personas ajenas a nuestro proyecto revolucionario, federadas y sederistas junto a pioneros y estudiantes del municipio Plaza condenaron los actos de profanación realizados a la imagen de la postura. Y es que estos cubanos que hacen eso son aquellos que más necesitan a Martí, son aquellos que necesitan de ese amor de Martí. Martí hizo una guerra, pero invitó al español, no era una guerra de odio contra odio, no era una guerra para matar a los hombres, para acabar a los hombres, era una guerra para dignificar a los hombres y esa es la revolución, por eso es que tocando a Martí tocan nuestra alma. Por eso el pueblo de Cuba está en la calle, por eso jóvenes, ancianos, mujeres y niños, estamos firmes para decirle no te metas con Martí. Como mismo hizo la Fundación Cubanoamericana en los años 90, de convocar a realizar actos terroristas, así se viven estos tiempos pero en la era de Internet. Aunque aún las investigaciones continúan, sabemos que los implicados en los hechos contra la figura de nuestro héroe nacional serán juzgados de acuerdo a nuestras leyes, pues no existen dudas de que ellos, como vulgares delictivos de muy bajo nivel, que llegan al extremo de intentar mancillar la imagen de Martí, representan instrumentos para justificar las sistemáticas políticas agresivas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Así también se sirven en bandejas de plata a personajes mediáticos que viven de ese lucrativo negocio. Cabría reflexionar que si en una época pasada ocho estudiantes de medicina fueron asesinados injustamente por un supuesto ultraje a la tumba de un prócer español, ¿qué merecen entonces estos serviles? Para su suerte, la Revolución Cubana es justa, respeta la vida y cree en el mejoramiento humano. La historia nos demuestra que a eso también nos enseñó Martí, el mismo Martí que jamás será manchado y que renace en su pueblo como antorchas encendidas. ¡Gracias!